Están tratando de mantener, mantenerme abajo, pero siempre prosperaré Porque voy pa'lante Pa'lante, pa'lante Si te cortan una mano, ven pa'lante Si te cortan un pie, ven pa'lante Si no tienes trabajo, ven pa'lante Si tú tienes hambre, ven pa'lante No puedes ser debil, tienes que ser fuerte, nunca pienses en la muerte Porque mañana tú no sabes si te cambia la suerte Ven pa'lante Si no puedes vivir bien en donde estás Tienes que mover a otro lugar donde puedas progresar Tu vida mejorar Y tus problemas solucionar Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Los muchachos de color Van pa'lante Calle 3, calle 4 Van pa'lante Los profesores Van pa'lante Y todos los estudiantes Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Me tengo que mover Me tengo que mover Me tengo que mover Me tengo que mover de esta posición Me tengo que mover Me tengo que mover Me tengo que mover de aquí No hay nada para ti No hay nada para mí No puedo vivir así Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Los muchachos de color Van pa'lante Calle 3, calle 4 Van pa'lante Los capitalinos van pa'lante Los profesores en la escuela van pa'lante Y todos los estudiantes Las chicas y las van pa'lante El taxista, el busero, va pa'lante Y también el comerciante Los músicos van pa'lante La gente trabaja pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Muévete, muévete, atrévete, atrévete Defílete como tú puedes Muévete, muévete